Estas fotografías que circulan en las redes sociales tienen en aprieto al diputado del Partido Liberal colombiano Juan Alfredo Cuenza Ramos por utilizar el vehículo de la Unidad Nacional de Protección UNP cargando algunas bicicletas. La queja fue interpuesta por el abogado araucano Carlos Merchan. Sí, efectivamente se ha interpuesto no solo una acción disciplinaria, sino también una acción penal en contra del diputado Juan Alfredo Cuenza quien ha utilizado un vehículo de la Unidad Nacional de Protección que es pago con recursos públicos para su beneficio personal y su beneficio político haciendo unas actividades que no están autorizadas dentro de la resolución por la cual a él se le otorga el uso de ese vehículo, que es única y exclusivamente para su seguridad personal y no para andar haciendo política y haciendo proselitismo para obtener votos. Y así usted lo puede evidenciar en la publicación que hizo en Facebook donde todo el mundo a pesar de que saben que esto es un delito, que es un peculado por destinación oficial diferente, lo justifican diciendo que no importa robe, viole la ley, pero ayúdenos. Entonces es esta situación que le estamos poniendo en conocimiento a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación y estamos seguros que vamos a tener muy buenos resultados ya que hay antecedentes donde han sido sancionados funcionarios y servidores públicos que han hecho esta clase de mal uso de estos bienes del Estado y se les han dado unas sanciones de entre 10 a 20 años. Según el abogado quejoso Carlos Merchan, la utilización de un vehículo del Estado en otras actividades está tipificado como peculado. Sí, claro, el artículo 399 de nuestro Estatuto Represor Penal es claro que señala este tipo de conducta como un peculado por destinación oficial diferente, es decir, él le da un uso diferente al que le otorgó la resolución porque la resolución no dice que es para cargar sillas, para cargar bultos de cemento o para hacer otras actividades que no tengan que ver con su seguridad personal. Entonces, ahí está haciendo mal uso del vehículo y por supuesto está actualizando el delito del peculado y pues por supuesto que esto genera unas reacciones disciplinarias que pues están siendo investigadas por la Procuraduría Regional de Arauca. También el profesional señala en la queja que el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, se indicó al director seccional de Fiscalía en utilizar el vehículo para cosas personales. Sí, efectivamente, hay una actuación dolosa más cuando él mismo en su perfil de Facebook hace algunos meses señaló al director seccional de Fiscalía de Arauca la mala utilización de su vehículo, pero es bueno cuando él lo hace y es malo cuando los demás lo hacen, entonces esa es la doble moral que acostumbra a manejar el diputado Juan Alfredo Cuenza Ramos y por supuesto que nosotros estamos muy al tanto de todas estas actuaciones para ponerlas en conocimiento de las autoridades y que así pues se sancionen esta clase de conductas que por supuesto son reprochables dentro del derecho y dentro de la sociedad y el ejercicio de la política. El abogado asegura que la campaña que lideró Juan Cuenza fue una de anticorrupción para poder llegar a la Asamblea Departamental. Sí, claro, efectivamente. Se hace muy visible porque pues la bandera de su llegada a la Asamblea del Departamento de Arauca es con una lucha anticorrupción, es con una vigilancia, con un control efectivo y hasta ahora pues el diputado Juan Cuenza brilla por su ausencia en la Asamblea del Departamento de Arauca porque no conocemos ningún ejercicio de control político, no conocemos ningún proyecto de ordenanza que haya hecho y no conocemos ninguna defensa de los derechos de los ciudadanos en torno a la Asamblea Departamental. No debe ir a las invasiones, a llevar mercados y llevar sándwiches o hacer esta clase de ejercicios sociales que son buenos y que deben hacerse, pero no con los recursos públicos, sino con los recursos propios. Al parecer, el dirigente político estaría utilizando los vehículos del Estado para su campaña política. Y no utilizar, por ejemplo, estos vehículos, estos bienes del Estado para fortalecer su imagen electoral y por supuesto que para nadie es un secreto que el diputado Cuenza tiene serias aspiraciones a la alcaldía del municipio de Arauca y desde ya está haciendo su campaña política a través de las redes sociales que es donde más se ha fortalecido y que es donde más la gente le ha copiado por utilizar un término coloquial. La queja fue interpuesta por el abogado araucano Carlos Merchan en la Procuraduría Regional de Arauca.